Bien, hola, ¿qué tal madridista? Recuerda dejarle like y suscribiros a este canal, vamos con la noticia, doy noticia con esa resolución de la federación con si hay sanción o no a Bellingham. La decisión que ha tomado el comité de árbitros ha sido que no hay nada, porque claro, es una acción del partido de un jugador que no escucha al árbitro, que no está en el acta y no puede sancionar. Y hay muchos llorones antimadridistas que están diciendo, ya está la federación ayudando al Real Madrid, que me hace mucha gracia que digan eso de la federación de Negrera. Me hace mucha gracia, ¿no? Si hay un equipo que ha sido favorecido por esta federación, ha sido al Barça de forma muy exagerada. Y es que es muy fácil de entender. Si no lo escuchó el árbitro, ese tipo de cosas que dijo Bellingham, no lo puede sancionar ni expulsar. Esto es así, se lo hubiera escuchado o se ha expulsado, pero si no, es que no se puede. Entonces, ¿qué hacemos? Que si hubiera sancionado a Bellingham, entonces en todos los partidos tenemos que estar viendo, observando a todos los jugadores a ver si dicen algo del árbitro y luego sancionar. Y esto no se puede hacer, obviamente, pero mucha gente ya que lo está criticando y que el Real Madrid llora, ese tipo de tonterías constantes, ¿no? Así que, bueno, además tampoco se puede saber si realmente Bellingham dijo que es un pedazo de lo que sigue al árbitro o que esto es un pedazo de la acción de la falta. No sé, no se sabe exactamente si se lo dijo al árbitro o lo que estaba pasando en ese momento. Así que, bueno, pues que lloren de algo que no se puede sancionar. No sé, no se sabe si lo dijo al árbitro o lo que estaba pasando en ese momento.